Vive, jeje, y nos vamos al árbol de plata, el club independiente, alejare El club independiente llegó, 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 mira que buen ambiente esto si tiene emoción Pero que algarabía, el pueblo está feliz, se siente la alegría, esto es para celebrar Jeje, mire que buenos personajes, y que coreografía, el club independiente Familia Hace 25 años la leyenda empezó, y en San Francisco el alma, un sueño se inició El año 89 nunca podré olvidar, historias y recuerdos que el tiempo guardará Entre vivas y aplausos con gran felicidad, el club independiente así celebrará Hoy son bodas de plata, bodas de plata son, y al ritmo de esta cumbia le digo mi canción Llegó el primero de enero, y a San Francisco me voy, porque el club independiente bailando y bailando está Llegó el primero de enero, a San Francisco me voy, porque el club independiente bailando y bailando está Llegó el primero de enero, a San Francisco me voy, porque el club independiente bailando y bailando está Llegó el primero de enero, a San Francisco me voy, porque el club independiente bailando y bailando está Felicidades Felicidades al club independiente bailando y bailando está Felicidades al club independiente bailando y bailando está Felicidades al club independiente bailando está Corra cariño, corra amor Hoy te dedico a esta aspiración Mi margencita, te quiero a ti Te entregaré todo mi corazón Acabas y olvidaré De dulces y colinos Mi red son labios rojos Que siempre me salen Sencilla de mi alma No me hagas más llorar Te quiero de verdad Siente el tiempo morir ¡Ya no llores, chicos! Así son las mujeres Así son las mujeres Son traicioneras, compadre Y en la alta don Pedro Pedrito Venado El famoso de Cantinero Pásame la otra copa Para olvidarme las penas Que llevo aquí, mi corazón Maru Y a toda mi gente De San Antonio Sija Arriba, arriba y arriba Somos los incasables Fiesta Trópica Para ti Y eso 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 Traigo un sentimiento Pero muy Adentro ¿Y hasta dónde, compadre? En el mero voto De mi corazón Y en el mero voto Y en las sesiones Tiene tanto tiempo De una historia negra Y un maldito Bueno, espanto Ándale ¿Y qué sabes, compadre? Contále tu historia, ¿eh? Esta, una historia negra La mujer que quise en el gol Por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los dedos y loco por su amor Las bellezas de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron su implevencia en el año de prisión Aquí estoy prisionero, mirando tras las rejas Donde caben de al cielo, donde se encuentra Dios ¡Eso! ¡Oye, compadre! ¿Qué ha pasado, compadre? ¡No vamos a la otra camina! ¡Eso! Oiga, somos los incasables Fiesta lótica para mí Recordando San Juan Sacatepeque Allá en la tierra de los flores De las flores ¡Eso! ¡Eso! Y por allá en tu chichón San Marcos ¡Oye, chiquilla! ¡Ya, chiquilla! ¡Ya, chiquilla! ¡Ya llegó tu mero mero! Para todos los borrachos ¡Arriba en las cervezas! ¡Oye, chiquilla, 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 ch Y sigo subiendo Subando por su amor Me despido con dolor Llevo mi alma a qué rigor De dos tracciones Puedes ir con este amor He dejado en mis pechos Que antes fuera así Tu mano pasa a volar De canar su palomar En el olvido No pudieron regresar Al final no volar Encontrar un nuevo olvido Tus palomas a volar De canar su palomar En el olvido No pudieron regresar Al final no volar Encontrar un nuevo olvido No volar No volar No volar No volar Para todos los amigos Que siguen en la reunión americana Eso, eso, eso Eso, eso Para todos los amigos Eso, eso Eso, eso Eso, eso Arriba Me compraba con dinero y labores que te vas a decir Cariño Tato El amor no te vas a decir El amor no te vas a decir Como te vas a decir Mariano Tato Quiero estar en mi vida Mi corazón te quede a ti porque te lo haces suspirar Porque el amor que te ofrece es un amor a todo el mar Mi corazón te quede a ti porque te lo haces suspirar Porque el amor que te ofrece es un amor a todo el mar Mi corazón te quede a ti porque te lo haces Mi corazón te quede a ti porque te lo haces Mi corazón te quede a ti porque te lo haces suspirar Porque el amor que te ofrece es un amor a todo el mar Mi corazón te quede a ti porque te lo haces suspirar Mi corazón te quede a ti porque te lo haces suspirar ¡Gracias! 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 ¡Hi! ¡Gracias! 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 PJ ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.